Saludos, muy buenas noches amigas y amigos de Que Bella y Sado Fuerte, nos encontramos en Walmart y quería enseñarles estos cuadritos a tan solo 2 dólares, me parecieron súper lindos, me encantan un montón y son en maderita y están de 4 dólares para 2 dólares, igual que esta, me encanta, me acuerda a mi amiga Francisca me encanta, a 2 dólares también hay muchísimos, también están a 2 dólares, estos que están por aquí que son de navidad y estos que están por aquí, que son como de mensaje, esto está hermoso para un cuarto donde usted tenga su make up make up is kind of art, the road to my heart is people with power friends, estos son como de mascotas, de perritos me gustó mucho, está bien lindo, déjeme ver si hay algún otro diseñito, creo que no y estos están para 2 pesos, me parecen súper 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 lindos, hay muchísimos, si usted tiene un beauty o algo aquí tienen diferentes